Ahora que tu alma descansará, sabes bien que la unión no te olvidará Un carnal más que se quiebra en la condena, ni perro ni mamia, la gloria te espera Te despedimos aquí tu familia, quedamos bien firmes, la mente tranquila Sangre caliente, corazón delincuente, pero siempre tatuada, lealtad en la frente Descansa en paz, homi Muchos se sorprenden por ser loco, pero poco me interesa su opinión Yo le sigo, no quiero bajar campeón, en esta perra pita con mi tendrecín Voy por el oro loco, fumando de mi mal burro, yo no se ni que onda perro, yo le atoro A veces hay, a veces no, pero no lloro, que cuando cae yo me viajo con loco Dándole la misma loco, yo por nada cambio, se da por esta pita perra, no me toco y cargo Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole, por lápida baleándome, pa' irme yo alisándome Sigo de loco, no puedo cambiar, me lo propongo y no puedo carnal Sigo de perro como un animal, esperando que llegue nomás el final Que le puedo hacer si me moriré un día, pero por lo pronto dejen algo de las mías Borracho salió el vato, ya saben varios que me gusta andar de pedo Cantar pa' barrios, quiero ser normal en él, no se me da carnal Quiero ser igual que usted, pa' que le miento, na' Voy a seguir de loco, chon, perdón, pero va de nuevo y atreve el avión Si me viene un viaje, no, me paren por favor, que puede ser que yo por algo tenga razón